A continuación, Albiol Guzmán. Gracias. Hemos votado en contra de la resolución porque nosotras denunciamos la complicidad, la colaboración de las instituciones de la Unión Europea con el Gobierno de Ucrania. Un Gobierno fruto de un golpe de Estado, un Gobierno con presencia de neonazis. Una vez más, la Unión Europea se ha situado del lado de los intereses económicos de determinadas multinacionales y de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en vez de situarse del lado del pueblo y de los pueblos que conforman Ucrania. Pedimos una comisión de investigación independiente para esclarecer la masacre del día 2 de mayo en Odessa donde en la casa de los sindicatos fueron asesinadas más de 40 personas. Parece que a manos de miembros de organizaciones de extrema derecha. Nosotras tenemos claro que hay que pararle los pies a la extrema derecha en Europa, en toda Europa y también en Ucrania. Gracias a la señora Albiol Guzmán. A continuación, a ver, señora Zima. Señora Zima, por favor. Señora Zima. Avísenla. Señora Zima. Señora Zima. Señora Zima.